Esa mirada Tan coqueta y peligrosa como me atrapa Siento perderme en su presencia, me opaca Al verte mi corazón solo palpitar Cara de ángel Tan hermosa adornar tu cuello con diamantes Lo que me pidas corazón no soy farsante Sé que tú quieres ya no te hagas del hogar Ya vente conmigo si tú tienes frío Yo seré tu abrigo sin motivo corazón Solo quiero ser tu dueño Y en tu vida entera de emoción Caminando de la mano recorre el mundo Como tú y yo Yo contigo todo lo quiero sentir Me muero loco pero pues Dios Un pocito Dio 27 Dio 27 Dio 27 Como me encantas, por Dios pareció un hechizo, un cuento de hadas Cuando te vi me enamoré como si nada pasaría alrededor de mi mundo se paró Al escuchar tu voz, mi corazón palpito al ritmo de esta canción A gritos pide estar contigo cerca de ti mi amor, ojalá y con este detalle te comienza yo Ya vente conmigo si tú tienes río, yo seré tu abrigo sin motivo corazón Solo quiero ser tu dueño y llenar tu vida entera de emoción Caminando de la mano recorrer el mundo como estuve yo Yo contigo todo lo quiero sin ti lo menos lo juro por Dios Oh 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 Gracias por ver el video.